Daniel Pae La fundación Reino de Quito me ha dicho Ya, 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 dile que se calme pues ya ¿Cuáles han sido los reinados donde Daniel Ha cantado? No tengo ideas, un montón La primera chica que estuvo con Jonathan Estrada cuando llegó a Guayaquil Esta es la primera vez que me preguntan eso, ¿no? Periódico ¿Cuál fue tu último vacile de Reina de Quito? ¿Pero que era reina o qué? También con el consejo directivo Angie Vergara No, fue antes de Angie Antes de Angie porque Angie fue después Cobarde Egoísta Cobarde Egoísta Personas que te hayan hecho poner celoso cuando fuiste novio de Diana Es que las dos personas son famosas Una es de aquí y la otra es mexicana Nombre y apellido de la famosa ecuatoriana que tú le quieras hacer Me voy a meter en problemas Un artista que creas que realmente no tiene talento ¡Qué grosero! De mi ser De mi ser ¿Con qué artista ecuatoriano nunca harías una colaboración un featuring? Quique Haaf No cantaría con él Top 3 de las peores voces del Ecuador No, a mí no me gustan los pleitos Pero te gustan los amarreos Me gustan los reina ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ como nosotros. Hacemos teletón y ahora vamos a chupar. Vamos a chupar de la alegría porque el pueblo ecuatoriano se unió. No como tú. Tenemos un invitado especial. Me huele a el panecillo. Me huele un poquito a la mitad del mundo. Me huele a Miraflores, La Granja, Carcelenzo, Holanda, Chillogallo, El Valle de los Chillos, Angolquí. Ponte pilas. Desde la capital. Desde mi tierra linda. El hombre que ya tiene pico y placa. No me voy a adelantar. No me voy a adelantar. Pero tiene pico y placa. Ya le prohibieron decir ñaño. Ya, dale suave. O sea, cada quince, brother. Ya, pero estás aquí, mijo. Tres por semana. Dale suave, Daniel. O sea, chance. Aguántale. Señores y señores, con ustedes en mi huequito. Una de las mejores voces que ha parido la patria ecuatoriana. No como tú. Señores y señores, Daniel Paez. Mi brother. Tremenda introducción, mi ñaño. Mi hijo. Ah, y suscríbete, suscríbete, suscríbete. Comparte el huequito, comparte para que toda la gente de todo el mundo nos vean, sobre todo los coterráneos y los compatriotas, porque hoy vamos a hacer un capítulo musical para el Día de las Madres. También vamos a estar cantando un poquito. Daniel va a estarme haciendo la guitarra y yo voy a estar cantando para todos ustedes. Perfecto. Daniel, bienvenido. Por favor, ahora es tu turno, media hora. Muchas gracias. Oye, no, mandarle un abrazo a toda la gente que nos mira desde donde sea que estén. Les mandamos un saludo gigante. Nosotros, dos quiteños, ¿no? Dos quiteños desde la perla del Pacífico. Esos ojos de Daniel, ¿no? O sea, da coraje. Como varón lo digo. Pero no me puede sostener la mirada, Daniel. No, no. Es verdad. Mírame una mirada. ¡Hijo de puta, niño! Préstame sus gafas. No, no. Ojo, por favor, agárame un close-up. Por favor, miremos esta camioneta de acá. ¿Por qué el beso, Daniel? Por si acaso. ¿Por si acaso? Si acaso la mirada no conquiste el beso, sí. Logra, ¿no? Brother, ya cálmate. Ya me han dicho. Oye, la Fundación Reino de Quito me ha dicho, ya, ya, yo dile que se calme. Pues ya. Ya, Daniel. Hoy tenemos información. Señores de la fuente. Mi hueco no es que da nada. Este es verdadero. Ahí lo ves, tú y ves por ahí. Daniel, con besitos, con unos ojos, gatos azules. ¿Cómo definan los ojos de color? Exacto. Son verdes. Pero son lentes de contacto como los que utiliza él, ¿verdad? No, 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 no. Estos son reales. Operaditos porque estaban cieguitos, pero reales. Ya, ya, ok, ok. Cinco tenía en cada ojo hasta que ya el buen láser me salvó de usar lentes todos los días. Ah, cinco, o sea, de... Cinco de medida de miopía, sí. De miopía. Ah, ya, ya, ok, ok. Por ojo. Chévere. Pero a veces voy a hacerse el ciego, ¿no? Claro, a veces. Perdón, no veo. A veces como que la operación me falla, entonces. Claro, perfecto. Ya cálmate, Daniel. Por favor, te juro. Te juro, ya. O sea, ya arrasó con la Fundación Reina de Quito. Quiere ir a la Fundación Reina de Guayaquil. Ya cálmate, Daniel. Dios mío. Estas... ¿Qué, perdón? Averiguaciones. No, no, es un grupo de investigación que tenemos nosotros. Me faltó un poco de research a mí. Tenemos 70 personas de investigación. En Quito tenemos alrededor de cuatro espías que nos van a dar toda la información exacta y veraz. Ok. Ok, perfecto. Arrancamos con la primera preguntita como para conversar. Ok. ¿Cuándo, en qué año, hace cuánto lanza la primera canción, Daniel Páez? ¿Cuándo, o sea, como quien dice, me voy a ser cantante? Esto fue en el 2007. ¿2007? Yo tenía 17 años. Ahí salió mi primera canción grabada, producida en estudio. Todavía estaba en el colegio. Pero bueno, sí. ¿Cuántos años, disculpe? Treinta y tres. Treinta y tres años, la edad de Cristo, ¿no? Así es. ¿Y ya lo han crucificado? ¿Cuándo fue a Daniel? Todavía no, por suerte. Por suerte. Trabajo con las manos. Ahí sí te ha dado ganas, ¿no? Que has dicho, haga usted lo que quiera, ¿no? Sí, sí. Por ahí sí he tenido la dicha. Qué travieso. De un intento, eh. Un intento de crucificada. ¿Cómo es eso? Disculpen, no, no. Si no, yo pregunté. Claro. ¿A qué las chicas están que se sonrían? ¿Qué pasó? ¿Ustedes qué creen que es una crucificada? O sea, ¿cómo lo ven ustedes a Daniel crucificado, no? Con esposas, dice. Amarrado. ¿Por qué con esposas? Es con amarrado. Amarrado, creo, ¿no? Hay esposas aquí. Ay, ay, ay. No me crucifique. Señoras y señores, pero antes de sacar. Tenemos un capítulo especial con Daniel Paez. Esto es un capítulo para las mamis y también para las mamacitas. Ok. También para los guambro chespingas. Estamos en mi huequito. No es que nos hemos hecho zanahorias, no. Sino que ahora nos gusta también conversar un poquito más con nuestros clientes que vienen aquí al huequito. Yo como buen anfitrión siempre doy lo mejor que puedo tener de mi cata personal para nuestros invitados. Sobre todo si son de la capital, con más gusto. Con más ganas. A los de aquí les doy cualquier cosita. A los de aquí sí les doy bien. No mentiras. Hijo de bien. Estoy reconociendo, pero para cada hueco pido nuevas fórmulas. Ah, ok, ok, ok. Entonces quiero reconocer un poquito de qué se trata. Palo tieso. Palo tieso. Vamos a rargar con un rico palo tieso. ¿Hace cuánto no se pega un palo tieso, Daniel? No, es que tengo que hacer una pregunta porque combina con el trago. No es que yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo sería el palo tieso? Porque hay unos palos aguados. Claro, así, sin amor. ¿Qué tal estuvo aguada esa hueá? Y el tieso, es que el tieso puede ser como... Sí, sí, tal vez... Puede tener doble connotación. Ajá, eso estaba pensando. Pero vámonos por la otra connotación. Ok. ¿Hace cuánto...? O sea, tú dices, ve. La otra semana ese palo estuvo tieso, brother. ¿Hace cuánto tiempo? Atención, lo voy a decir. Primera pregunta, huequense. Un mes atrás, ¿será? En la capital. Disculpe, pero en qué ciudad... ¿Quién tuvo esa dicha? ¿En qué ciudad? Estuvo en la capital, sí. En la capital. En la capital. Creo que dicen que las quiteñas no se mueven, ¿no? Qué bestias, son tremendas. Puede que no haya sido quiteña, ¿no? También. Ya, cálmate. Por favor, Daniel, relájate. Ya, cálmate. Ah, ok, perfecto. Claro. Pero, ¿talento nacional? O sea... De importación, de importación, de importación. Ah, de importación. O sea, ya, mi pana, ya... Fundación reina de Cali, de por allá, ¿no? De Medellín, fuera. Lindo, ¿no? Medallo, ¿no? Por favor, un palo tieso para Daniel. Ok. No es una indirecta, porque acá subió algo o nada. Ni me interesa... Realmente no me interesa saber, realmente, a fondo esas cosas. Esto es a fondo también. Mijo. Sí, ¿no? Es que te haya, por mí, aquí. Atención. Intento descifrar... Ok, ok. La receta. Exacto. La receta de palo tieso, por ejemplo. Lo pueden encontrar en todas las gasolineras clausuradas. Ok. Sí. Sí, lo pueden encontrar. ¿Qué tal? Está bueno. Si quieren, yo me pego un hito con eso. ¿Usted cuál desea brindarme a mí para yo arrancar el huequito? A ver, no sé qué nomás hay. Las fórmulas de color no me gustan. A mí me chupo muy rápido. Pruébame y verás. ¿Eso a quién le dijo? O a Zamayete, dice. ¿A qué reina le dijo este...? No, no, estaba... Corre que te enchufo. También puede ser. Coméntame aquí quién quiere que... Alguien quiere que le enchufe, Daniel. Átame a la cama. No sé ni qué le... Me chupé. Aliento del diablo. Ese, ese puede ser. ¿Ese quiere que me pegue? Sí, sí, sin ver, yo creo que ese es. Este es, pero... Ay, esto es una mezcla de pozorja con guaranda y un poco del carchis de trabajo. Ok. El anterior sabía un poquito también a... A Chuchalud. Qué gusto tenerte, Daniel. Gracias. Que sea un huequito inolvidable. Gracias por venir a este visita. Este, ¿qué te hace parecer el huequito bonito? Lindo, muy lindo, claro. Acogedor. Un huecito en casa. ¿Se parece a los huequitos que tú visitas normalmente o este está un poquito más frío? Este está más decoradito. Más decorado. Sí, sí. Los otros son como a media luz. A media luz. A media luz. Ok, perfecto. A Chuchalud y que te chepa bien. A ti. Este, ¿qué canción le podemos arrancar cantando a una mami, a una mamacita, a una abuelita? No sé, te dejo libre. Sí. Puede ser una de tus canciones, luego vamos con algún cover. De una, de una. Vamos a arrancar, vamos a arrancar. Esta es la petición de Daniel. Es lo que Daniel quiere arrancar cantando. Ahí está. Mira, le vamos a decir. Atención, ¿cómo estáis? Daniel, paíse. A las madres, les vamos a decir. No hay nada más importante que tú. No hay nada más, solo tú. No hay nada más que tú en mi corazón, como lo hiciste tú. ¿Dónde está la grabadora? Ah, perdón, ¿es en voz en vivo? No, es AKP, o es este... ¿Cómo saben decir la gente? Playback. Habla la palabra de moda de la gente de Playback. No saben ni qué es. Este es Playback. Es Playback, disculpe lo que está cantando. No, 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 para nada. Otra vez. Lo de la voz, sin guitarra. Porque me parece que la voz está saliendo de por acá. Mira, a ver, solo un poquito. Tenemos aquí la grabadora. Ajá, a ver. Cómo lo hiciste tú, solo tú, solo tú. Ahora te entiendo. ¿De qué periodo le puedo decir? Porque vamos a hablar de los periodos, ok. Periodo. ¿Periodo de qué? De reinado. De reinado, pues. Ah, de reinado. Ahora te entiendo. Periodo 2016-2017. ¿Sí? No sé. Señores y señores. De todas las cosas que pensé que podría hoy venir a la mesa, es lo que menos me esperé. Sí, es el poder de mi hueco, señores y señores. No como tú. Siempre le voy a preguntar, ¿por qué no hay... ¡No! Ajá. Dios mío. Muy bien. Hoy no está disponible Daniel Paez, ok. Él ya está amarrado. ¿Estás amarrado, Daniel? No, no estoy amarrado. Atención, no está amarrado. Pero estás enamorado, Daniel. Estoy bastante ilusionado. Enamorado. No sé si enamorado será para ver. Creo que para enamorarse falta un tiempito todavía. Pero en el proceso sí se puede decir. Ah, está en el proceso. Eso, o sea, ahorita como quien dice, está un poquito a dieta. Claro. Pero de la dieta buena. De la súper buena. Donde se come, pero no variado, sino la misma dieta buena. Todos los días, claro. Exactamente. Ya cálmate, tranquilo. No me saques pica. Ah, pasando un día. No, porque me dice todos los días. O sea, solo le faltó decir, no como tú. ¡Alce la mano quien come todos los días! Ay, bendito pobre hijo, usted no come una vez cada año y se alegra. Este, achucha luz, por favor. Gracias. Por esa comidita. Sí, sí, por esa dieta. No es, exacto, no es que es que, pero es por, hablemos, o podemos hablar ya no en terceros. Uff. ¿Qué pasó? Ah, entonces sí estuvo, en la anterior, estaba mejorcito así. Sí, pero aquí tienes que probar de todo. Claro que sí. Está bien. ¿Tú le haces a todo? Eh, no. Desde que me operé, ya no. ¡Ey, ey! Perdón, atención, ¿qué se operó? Los ojos, los ojos. Ah, ok, yo pensé que la reducción, porque molestaba mucho. No, no, no. No, es que hay personas, no, y quiero decirlo, hay gente que le gusta expandir, le gusta sumar en la vida, porque la gente dice, sumar nunca hay que restar. Y hay otra gente que por necesidad se ha visto obligada, y ojo, no me estoy enfocando a mí mismo, no quiero decir que hay personas que por necesidad, lastimosamente es mejor un pasito más para atrás. No deducir un poquito. Sí, porque a veces no, lo importante es ver también que los demás disfruten, puñeño. Claro, claro, claro. Claro. Que no sea un sufrimiento. Claro, es como que, bro, dale suave, Jonathan, pero mi amor, ¿qué puedo hacer yo? Pues no es mi culpa, pues es la culpa del destino. Ok, primera pregunta. No vacilé con ella en la novela, ya dije 37 veces. ¿Cuál fue la primera chica que estuvo con Jonathan Estrada cuando llegó a Guayaquil? Pero qué feo. Pero por qué se llama? Ah, eso no es lindo, ¿no? ¿No? Pero, a ver, ojo, esta es la primera vez que me preguntan eso, ¿no? Claro, había que buscar cosas innovadoras. Porque, a ver, me han preguntado por parejas que, bueno, ya públicamente quizás se han conocido. Yo no he sido muchas, déjame decirte. Qué bueno. Este, soy tranquilo como tú, pero soy quieto. Chévere. O sea, ¿qué quieres, el nombre y apellido? Lo que bien pueda darnos una idea clara. O sea, como puede ser alguien que no conozcamos, ¿no? Te voy a decir la verdad y por eso estoy haciendo acuerdo. Tampoco es que son no, sino que son muchos años, ojo, no estoy sumando, restando. ¿A qué edad viniste tú? Yo vine a los 23 añitos, era un pollo, ok. Así que, realmente, no es con la mujer con la que yo estuve, sino con la que me hizo estar. Ella estuvo contigo. Claro, exactamente, porque yo aquí vine y me llevaban nomás. Así como tú. Como a mí, que yo vengo y me llevan, ¿no? Claro, ya tú te llevan. Y ya. O sea, ya me acordé, ¿sabes cuál es la nota? Creo que se llamaba Daniela. ¿Daniela? No me acuerdo el apellido, realmente, ahorita. Ya no hay contacto con Daniela. No, ya no, nunca más, nunca más. Qué pena. Sí, sí. Tenía muchos datos. Qué bueno. Ah, ok. Es el único dato que puedo dar. Ok. He respondido. Bien, ahí está. He respondido. Muy bien, perfecto. Es el único dato, sí. Ok, como yo respondí, usted tiene que tomar del cabezón. Ah, rayos. Y centellas. Ahora entiendo por qué las preguntas cada vez tienen que ser más densas. Déjenme, yo voy a mi primera pregunta. ¿Qué pasó? Está rico, no, está rico. Tiene un toquecito a sandía que me trae malos recuerdos. Claro, claro. El famoso veredazo afuera del Coliseo Rumiñago y solo los que tengo. Creo que amerita una cancioncita para pasarnos. Segunda canción de Daniel Faez. Ahorita, Plutito B, nos canta a todos, señores y señores. Pide usted mensaje. En este momento comente qué canción quiere cantar Daniel Faez. Atención. Vámonos con una para dedicarle a la guambra que recién nos gusta en el barrio, en el colegio. Esa guambra de 16 años que uno le quiere cantar. Ok, ok, ok. Por ejemplo, en mi época era la canción esa que decía... Ah, Dios mío. Creo que era esa que decía... Bueno, bueno, esa es la que yo cantaba. ¿Qué pasó? Esa, esa mismo. La de los de afuera. Una canción para ti. Los de adentro. Los de adentro, perdón. Los de adentro, puta, ya me cogí el trago. Ok, no, no, pero esa fue mi idea. Una sí, una sí, pero de las que... La que era la mía era esta, de ley. O sea, ahí. Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte, amor. Llámala, dedica, dedica. Qué rápido se me ha clavado. Ay, que adentro todo este dolor. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. A ver, dirá, dirá, dirá la cara. Ahí está la mano, ahí está la mano, ahí está la mano. Mi amor, te doy sin condición para que te quedarás. Señoras y señores, un aplauso para Daniel Páez. Qué becha, ñañito. Te juro, interago en este momento. Señoras y señores, pregunta para Daniel Páez. Según mi equipo investigativo, enumere, nombre... ¿Enumere o nombre? Nombre y enumere. Uno, tal. Dos, tal. Enumere, nombre. ¿Por cuántos reinados? ¿Cuáles han sido los reinados? ¿Dónde Daniel ha cantado? No tengo idea, son un montón. ¿Dónde he cantado? Son un montón. Ah, ya, ya. ¿Dónde has tarareado? ¿Dónde me han hecho cantar? La ley del monte, no precisamente. Atención, póngase en pilas. Quito. ¿Y por qué Quito? Claro, ¿y por qué Quito? ¿Y por qué Quito? O sea, ya... ¿Por qué Quito ya? Pero en Quito no ha sido ningún pecado. ¿Perdón? Capital. Ah, o sea, solo pecadillos. Pecadillos. Degustaciones. ¡Ey, no! Por Dios, ya cálmate, Daniel, te juro. No, no, no. A ver, la plena, la plena... ¿Vas a responder? No sé. Perfecto, gracias. A ver, la pregunta es exactamente en cuáles reinados el país. O sea, y no precisamente en ese momento, ¿no? O sea, puede ser después ya. Y en el desfile alegórico, o sea, ya después de una comparsa. Pues... El último día de carnaval, eso. Pero... Sí, creo que voy a tomar. ¿Tantos? No, no, es como... ¿Tantos que de verdad te da vergüenza? No. Que apenas que la gente sepa eso. Pasa que me pediste que numere con nombre de la ciudad. Y del alcalde que estaba en posesión. ¿Vas a tomar? Voy a tomar, sí, voy a tomar. Te juro que... Oye, mi equipo investigativo es lo máximo. Ok, atención. Perfecto. Por el municipio de Santo Domingo. ¿Pero qué pasa, amigo? Oye, yo me tomé esa otra. Está, pero... Uf. Está poderoso el... La cadaverita. Se está quedando bajo, amigo. Se está quedando bajo. Mientras te analizas la pregunta, vamos a un juego de preguntas sueltitas que no están en el juego. Pero para que conozcamos un poquito más a Daniel Páez. De una, de una. Ok. Hubo una mujer quizá que te hizo escribir una canción que tú te inspiraste y tú dijiste, esta canción yo la hice. Pero tu musa de esa canción no fue quizá una idea. Como muchas veces uno se inspira, pero no necesariamente es alguien en específico. Claro. ¿Alguien tiene una musa de una canción y qué canción es y por qué? Sí. La mayoría de mis canciones son escritas para alguien con quien estuve. Nunca voy a hablar de una, ¿no? O sea, siempre tiene que hablar de doce para el libro. Ahora estoy con nada más de una persona en mi cabeza. Ahora. Ya 33 años en mi vida. Tampoco me ha dejado la columna. No. Porque claro, antes no es que he estado con varias a la vez, pero estaba soltero, ¿no? Soltero. Exactamente. Y es entendible. Para conocer el amor hay que... Hay que probar, o sea, hay que lanzarse al ruedo, ¿no? Exacto, hay que conocer. Pero no, ¿existe alguien quizá? Ahora sí. No, no, en su momento quizá tú una canción que tú hiciste. Sí, obvio, obvio. Y esa canción la escribí para ella. Atención, lo valoro que sí. Sí, hay algunas canciones que les escribí... Siempre hay algunas, ¿no? Que escribí pensando... No me salgues tanto en cara porque me siento mal, pero... Hay una canción que se la hice a una exnovia que estuvimos como cinco años juntos y que ya pues nos separamos porque ya no quería yo, digamos, tal vez... Atención, lo va a decir. Que vaya a ser... O sea, tenía 25 años y yo no buscaba casarme y nada, entonces le dije, oye... Pero ella estaba enamorada, sí sabía. Y yo también estaba enamorada. Y bueno, le escribí... Cinco años. Le escribí esta canción. Cinco años, si no te cagaste. No, no. Acá ya lleva tres años y ya mismo está, pero ya le puso un tirato. Y se fue, miren, el ojo. De una. Esto es de una. Y yo le escribí esta canción que dice... Sé que nos duele y que tal vez ya no te interesas por mí. O sea, tú le tienes que ir ahí. Sé que tenerte... Para tu ex, para tu ex. Es un sueño que no se podrá repetir. Cobarde. Egoísta. Egoísta. ¡Maldita! Hasta el cobarde más sufrido eres tú. Chao. Pero yo... Viene a ganar tu perdón. Chupa por cobarde. Chupa por cobarde. Pobrecita. Ahora te comprendo, mija. Claro. Te comprendo. Este pinche cobarde. Cinco años te hizo sufrir. Yo te ilusionó, ¿verdad? Te ilusionó. Bueno, está casada y está muy feliz. Te llevó a los abatermales de papayata. Ahí te abrigaba y luego te terminó. Cobarde. Chupa. Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama? Disculpe, las iniciales. O sí se puede decir el nombre. Sí, se llama Vero. Ah, la Vero. La Vero. La Vero, la Vero. Ok. Uf. ¿Lo mínimo? Sí, sí, sí. Lo mínimo. ¿Sabes qué? Cuando hacíamos la canción y empezamos justo... ¿Lo hiciste con ella? No, no, no. Chupa, ya te recuerdo. Con un compositor. Y me dice justo eso. ¿A quién le echamos la culpa? Y yo no, pues a mí dile eso. Sí, yo fui el culpable. Entonces... Ahí, a medio que al final de la canción descubrimos quién era. Hay hombres como él que admiten que haber cometido un error. Pero lo dicen con la cara y la frente en alto. Qué bestia. No como tú. Siempre escondidillo por ahí. Le digo, la culpa a la Cito. La Cito. No, es que te juro. ¿Qué culpa tiene la Cito? La Cito... Dejémosle la Cito. Ok. Dejémosle la Cito. Ya sé. Ok. Diga el nombre de... Perdón, porque estoy solo confirmando un dato que me acaba de pasar. Estoy que confirmo porque... Voy a preguntar al hígado. Cuidado, Daniel Páez. Ay, ay, ay. Atención, ahora sí. El nombre de dos... ¿Por qué? Personas... Ah, ya se está chévere. Que... Están aquí hurtados. Le hayan... Te hayan hecho poner... Iván Cabez. Celoso cuando fuiste novio de Diana. Es decir, durante su noviazgo, alguna vez alguien te causó celos de algún otro chico, algún otro pretendiente de ella. O sea, dos chicos, dos hombres. Dos nombres. Dos engendros. Del mal. Que a mí me causó celos. O sea, me hizo tener celos Diana. En todo ese tipo. No, no. En la etapa de noviazgo. Ya casado, no creo que... Son caretucos. Sí, sí. Son caretucos. No digas. Y esos colombianos son peor. Ay, ay, ay. No, qué chimba, qué chimba. Que venga para componer acá. Atención. Este... A ver. Chuta, es que si digo... Si digo uno... Puta, brother, se arma el relajo. Chupa, chupa. Y son preguntas que me están ocurriendo así ahorita. O sea, no es que vine preparado. Es que las dos personas son famosas. Ya. Una es de aquí y se alborota la olla de grillos. Y la otra es mexicana. Ok. Y no precisamente es cuno, por si acaso. Era de preguntar tres, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que de gana. De gana, de gana, de gana, de gana. Chuta, madre. Bueno, oye, bien. Quité, quité. Ahí estamos. Salud, salud. Hacho, salud. Por Guayaquil. Así no. Quité, quité. Salud. Por la troncal. Vamos. Ah, tú no has tomado este aún. Por las ingratas que te hacen sentir celos. Hijo de puta, está fuerte. Sí, está temerario. Está muy dulce, está muy dulce, está muy dulce. Nombre y apellido. Ay, 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 me voy sirviendo. Y número del periodo. Claro. ¿Cuál fue tu último vacile de reina de Quito? Pero, ¿qué? ¿Era reina o qué? Candidata. También con el consejo directivo mismo. También con la tesorería. Y habla serio. Porque toda la fundación marchó ya, pues. No me acuerdo. Ah, no te acuerdas. Es que este, debe de comer un poquito de sardina. Porque tengo como ocho periodos. 2013, 2014. ¿Qué? 2018, 2019 está confirmado. No me acuerdo. Claro. 2018, 2019. 2015 también. 2015, 2016. Ese me suena más. Ese sí me suena, en realidad. O sea, ese sí me acuerdo perfectamente. De ahí, no sé si, si. Creo que fue así como salidita casual nomás. Y tomar algo. No, no, no creo que fue con vacile. No fue con vacile, en realidad. Pero no, se perdió la esquina. Pero es que estoy súper perdido. Está bien, te comprendo. Y a veces también me pierdo. Yo también me pierdo. A veces cuando me preguntan. Tiene que comprendernos la falta de memoria, chicas. De verdad. No es que uno se quiere perder. A ver, yo creo que fue. Atención, lo vas a decir. Sí. Periodo 2016, 2017. Yo creo que fue 2015, 2016. 2015, 2016. Atención, atención. Y sí, salimos cortito. Cortito. O sea, pasaron pistas de Quito hasta el pregón. O sea, fue así de corto o... No, más bien fue ya casi cuando estaba terminando el... Ah, ok. Ya cuando estaba terminando su año, su año del reinado, ¿no? Correcto. Sueño de mi siestas. Sí. Igual ya sabemos. Por favor, consultemos. Reina de Quito 2015, 2016, por favor. Ella se llama Ellie. Perdón. Ellie. Ellie. Le decían, creo que su sobrenombre era Tessie Ellie. Tessie Ellie. Sí. Con ella salí... Salimos, sí. ¿En qué 2015? Entonces capaz no era 2015. ¿En 2014? ¿2015? Una cancicita, una cancicita, una cancicita, una cancicita, una cancicita, una cancicita para refrescar memoria, para bajar ánimos. Oye, no me acuerdo, pero yo también creo que hubo alguien después, pero no me acuerdo ahí. ¿No? Por favor, el nombre de la reina, no Ellie, sino periodo 2015-2016. Angie Vergara. No, fue antes de Angie. Fue antes de Angie porque Angie fue después. ¿Quién? 2014-2015, por favor. Perdón. Carolina Váez. Carolina Váez. No, Carito Váez tampoco. Antes de Caro Váez. Ya, oye, ya me entré el periodo. Yo les dije ocho. Por favor, ojo. Oye, pero no puede ser que haya sido tan antes. Cristina Lizales. Cristina Lizales. Cris, un besito para ti, un abrazo. Sí, nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien. Qué imbécil. Está casada, tiene sus hijos. Pero qué imbécil, encima tienes posse, le mandas un saludo. Qué idiota. Un saludito. O sea, nada que ver. Y yo creo que en ese reinado cantamos por primera vez este Rondando tu Esquina. Ahí lanzábamos ya mi disco JJ a mi manera. Por eso sí tiene sentido que haya sido a finales del 2014. Está digno, o sea, no le doy sentido. Ahora todo tiene sentido. A veces es que con la música. Sí, ahora todo tiene sentido. Me recuerdo de las cosas. A ver, ¿qué canciones podemos cantar en este momento? Bueno, hagamos esta. ¿Qué prefieres? Así más tipo Rondando tu Esquina, tipo Alma Mía. Alma Mía. Alma Mía. Alma Mía, Alma Mía. Señores, señores, para mis madres, para mis mamacitas, para mis reglitas. Daniel Páez, en vivo, con voz en vivo, guitarra en vivo. Y yo también en vivo, señora y señores. Vamos. El día que me olvides, Alma Mía. Vale todo. Yo sé que insistirás en mi penar. Al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar. Fuiste tú todo mi ser. Eso. Mi amor, todo te entregué. Vale todo. Y el amor que te profeso es el más puro, mujer. Si los brazos que nos unen, ellos se llegan a romper. Que se acabe unita misma la existencia de mi ser. Y hasta hace como que le bajaran el volumen, ¿no? Te juro que me he hecho. Ahora te entiendo. Catiose, ¿cómo era? Estefania, Estefani. Periodo 2012, 2018. 2000 todo. ¿Qué es la peor cosa que has hecho por haberte tomado unos tragos de más? La peor experiencia. O sea, lo que tú peor has hecho por haberte tomado unos traguitos de más. Por andar borracho, pluto, descompensado. Exactamente. Aparte de inventarme una canción. Algo de los más heavy que yo he hecho, pluto, es que fuimos... Yo todavía no estaba acá, ¿no? Era un año, creo, un año antes de llegar acá, Guayaquil. Todavía era, por suerte, un poquito cara desconocida. Fuimos al concepto de Ricardo Arjona, mis hermanos, un grupo de amigos. Y yo no había desayunado ese día, no había comido nada. Llegamos, en ese momento, tú llegabas al estadio. Eso en el estadio. Al estadio, llegabas, golpe de dos de la tarde a hacer fila y todo. Claro. Y me acuerdo que meten una botella de whisky. Todos mis panas, porque la gente la... Ñaño. Aunque siempre nos metemos la botella de whisky. No, que le encuentres a la flaquita que tiene aquí. No, no tiene. Son funditas de plástico con... Exactamente, ya. Entonces, metemos la botella de whisky y yo me tomo, te soy sincero, comenzamos el after party ahí, me tomo casi dos, tres traguitos y me impluto. Con decirte que yo solo avancé a ver a Ricardo Arjona que el pana salió, dijo, buenas noches, quito, y yo ya estaba así, ya. ¡Ey, mujeres, lo que nos piden, podemos! Tan pluto estado que yo salgo del... Salgo del... Con ganas de orinar, se terminó el concierto y yo ya tirado. Yo todo el concierto estaba así, ¿no? De un lado para el otro. Y me llevaban así, mi hermano y otro mejor amigo me llevaban así, saliendo del estadio. Cargadito. Y yo es que andaba diciendo, este, quiero orinar, quiero orinar, déjeme orinar. Y todo el estadio, todo el atributo decía, déjelo orinar, déjalo orinar. Y todo el mundo, ya tanto no agoté que me sacan, yo estaba en cancha, en cancha estaba en ese momento. Y me sacan ya la nota y la gente de Quito, o sea, va a pasar, pero igual les digo a toda la gente, haz de cuenta que es toda una principal, es donde está el... Ahorita es al frente, en todas las Chiris y Naciones Unidas. Es una vida, te doy cuenta que es la 9 de octubre y está todo el mundo ahí viéndote, ¿no? Y era un tráfico, la salida de un concierto de la noche, un tráfico, mil carros en la cola. Y yo cojo en medio de toda una fila de carros, ya me lo escapa a mi hermano todo y veo, el carro estaba, estaba parado. Y voy a un carro que estaba estacionado en fila de estrellas y fila, fila, fila. Y me meto por aquí, me meto por aquí y veo una llanta y en mi subconsciente creo que es un carro, la típica de que uno se baja en la carretera o en la llanta, ¿no? Y yo cojo pran, pum, le hundí la lata al carro. Oye, y es como orinándole al carro y era un mar... ¿Y el carro de quién sabe quién? Eran 10 mil personas saliendo, caminando y orinando al carro y todo. Y los panas del carro, me veían tan borrachos que los panas del carro es que me pitaban pero se cagaban de risa. Claro, claro, claro. O sea, yo creo que es una de las peores cosas que he hecho borracho. Por suerte no existían las redes sociales tan activadas como hoy. Imagínate. O si no me hubiese hecho muy famoso. Claro, desde más antes. El gran acto que estaba presentando en ese momento. Pero yo creo que es una de las peores cosas que he hecho, fruto. Y no me enorgullezco, no chupes. Y le tocó pagar la enderezada de lata. Claro, le rayé, le rayé, le rayé. Fue un rayón feo, un rayón feo que le dices, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Ay, ay, ay. Esto es purito, baby, esto no es mezclado. Esos son los gérmenes y el sudor de atahualpa después de enterrar todo el oro. ¿Y qué le hago a los cuatro vasos? La haría se lleva a todos los cuatro vasos. La primera que debemos de servirle es sus vasos, ¿no? ¿Yo en qué sirvo? Ok, perfecto. Esto fue el peor. Esto es lo máximo. Nombre y apellido de la famosa ecuatoriana que tú le quieras hacer. Me voy a meter en problemas. Hace un año... Atención, atención. Hace un año pasa que te hubiera respondido con facilidad. Pero resulta que después la vida me puso con ella cerca y entonces ya no es un deseo, sino fue... es una realidad. Ah, es una... Y entonces el problema es ahorita responder con un nombre extra, ¿no? Porque no puede ser ella porque ya... Claro, claro, porque la pregunta es con qué quisieras, claro, ¿no? Que me vengas a sacar de pica con cuántas famosas has estado. O sea, esa es otra pregunta. Esa es en otro momento. Claro, en otro momento es sácame pica y mencióname a todas las famosas que Daniel Páez... No sé qué hacer. ¿Canal de televisión? No, no es de televisión. Ok, ¿es artista? ¿Cantanta? No es cantante tampoco. Ok, ¿anfluencer? Eso sí. Ah, ya, 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 ya. Ok, ¿es tiktoker? Creo que... ¿En serio? Hay que... ¿Es tiktoker? Pasar a la siguiente pregunta. Pero es de Quito. Eh... Mmm... Eh... Ya, solo respóndeme. ¿Es de Quito o de qué ciudad? Te voy a decir... Solo respóndeme la ciudad. La ciudad es... De Quito, sí. De Quito, ya, a ver, tampoco. O sea, de Quito hay artísimas. Buenas. Buenas. O sea, buenas me refiero a los números. Ojo, ¿no? Ojo. Ojo. Oye, ¿qué comienza? No, y buenas me refiero a qué contenido que hace. Contenido de valor. No como tú. Siempre el mismo contenido. No, que ahora... Nah. Lastimosamente no puedo hacerte válida. Porque hay artísimas influencias en Quito. Ajá. Porque hay que son muy talentosas. Y yo estoy seguro que tú tienes ese fe como ella por su talento. Correcto, correcto. Por ese ángel. Ya, dale suave. O sea, la gente tiene ángel, carisma. Tiene ángel, carisma. Eso... Ya, ya, ya. Eso me atrae. Pero ella está soltera. No lo sé. Ah, no lo sabe. No, no, no hemos hablado ni interactuado nunca. Pero lo que ves en las redes es ella. Sí, intento no verle porque... Tanto así, güey. Tienes que santísima del quinche. Es en serio. Sí, yo creo que ya de una vez te respondo porque estoy emproblemadísimo ya. De uno, a ver, de uno. No, no, no. No, ni loco. Al menos que no haya nombre por quien pelear. Bueno, pues... No es válida, no es válida, no es válida. Sí, sí. No es válida. Dios mío. Pero es heavy la cosa, o sea... O sea, la pregunta estaba fuerte. Oye, es heavy, güey. Porque no te atreviste ni siquiera a decir ni la inicial. Con A empieza. Andrea Líder. Andrea Líder. Andrea Líder. No sé quién es. No sabe quién es, güey. Ok, vamos a cantar. Te fuiste, ya no estás. ¿Hacemos otra JJ? Sí, o puede ser. Si no... Atención, lo vas a decir. Me quedo con tus besos, a los de alguien más. Me quedan tus caricias, pues no hay nada igual. Día a día por el mundo, donde vayas es mi rumbo, no lo tienes que dudar. Para ti, mami. Me quedo contigo. ¿Cuántos años de tiempo vive solo? Me acabo de mudar. Bueno, es que en México ya vivía solo. Después de la pandemia regresé. Y en México son tremendas. Y de ahí estoy viviendo desde que empezó este año. Ya, ya. Solo. Muy bien. ¿Tienes cama? Tengo cama. Y me imagino que muebles todavía no tienes, jugo de sala, ¿no? Tengo un par de sillones. No, es necesario. Te copio, te entiendes. Sí. Ok. El uno de sofá cama también. Y cocina americana, ¿no? Tipo americano. Cocina... No, esta es aparte, cerradita. Ah, ok. ¿No te gusta que los olores se mezclen? No, porque toda la sala es como el estudio, entonces no valía mezclar. No, ok, acompáñame, que vamos a compro una canción. Claro, no, no. Quiero que sea mi musa, mi nueva canción, no con nunca hacer esta canción, pero... Nunca he escrito una canción con una chica a la que le estoy escribiendo hace rato. Ah, ¿en serio no? O sea, he escrito con compositores y compositoras, pero no como que a la vez te escribo una canción. Intenta, lo que te recomiendo, te recomiendo. Puede ser, sí. Pero, o sea, ¿no te estoy sentado todavía, no? Claro, de ley. Tampoco es. Si no, ¿cómo escribo? Parado, a veces me sale fea la letra. ¿Cómo era la otra? ¿Cuál? Masoquista, ¿cómo era? Cobarde, egoísta. Imagínate, ¡Cobarde! ¡Egoísta! ¡Incapaz de sentir! ¡Cobarde! Ah, eso sí. No lo había pensado jamás de esa manera. Pero funciona, sí. Así viene el TikTok. ¡Ajá! ¡Oye! ¡A su entrevista! Ok, nombre y apellido de un artista que haya venido o que tú conozcas y que creas que realmente no tiene talento. ¿Ves? ¡Qué grosero! O sea, como que realmente... O sea, que yo considere que no tiene talento. ¡Ajá! Como que no, no... O sea, como que realmente no funca. O sea, como que realmente ni haciéndole el favor. ¡Exacto! ¡Qué feo que preguntes eso! Ya estoy... Todas las personas que han venido acá primero han tenido que demostrar que son muy talentosas. Antes de venir. Claro, nosotros hacemos un... Entonces me dijimos... Daniel Páez... Bueno, dije que habían venido o que conozcas, ¿no? No, no, no. Tú dijiste que habían venido. Solo que habían venido. ¡Claro! Ah, bueno, mejor. Este... Pero no puedo tomar. ¿Ya? Porque son... Todos son talentosas. O si voy a tomar, voy a tomar por el talento que tiene el Ecuador. Porque es un talento que uno tiene que sacarse el sombrero y mostrar el poco cabello que uno tiene. De verdad. O sea, nosotros rebosamos de talento. Voy a tomar por el talento ecuatoriano, Daniel. Ok. ¡Qué fea pregunta de Daniel Páez haber preguntado qué invitado, qué invitada que haya venido. Considero que no tenga talento. ¡Qué feo, Daniel! ¡Qué feo! ¡Qué polémico! Es que como comunicadores a veces es difícil saber esas cosas. Totalmente, pero no. Eso le puedo aceptar, no sé, a Santiago Castro. A Chucha, salud y que te chepa bien. Salud, salud. Por ti. Dieter. O sea, esa pregunta es para que tomen, ¿no? Daniel Páez, ¿con qué artista ecuatoriano, hombre, mujer o grupo nunca harías una colaboración, un featuring? Alguien, yo... Total, aquí el artista que vas a mencionar va a entender que esto es una joda. De aquí nunca se arman pleitos de nada, brother. No, a mí no me gustan los pleitos. Pero te gustan los amarreos. Me gustan los reyes. ¡Ey, ey, ey, ey! Lo dijo. Ay, Diosito. Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Lo voy a decir. Atención. Este chico influencer que se hizo cantante después, ¿no? A ver, a ver. Ahí sí va a funcionar mi respuesta. A ver, no, 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 no sé, no sé. A ver, dependiendo cómo termine la respuesta. Y verás que no lo conozco. O sea, no lo conozco y yo no... No he tenido el gusto de que me lo presente porque sé que hace súper bien su trabajo en redes, pero como artista me quedo debiendo. Entonces, yo no haría una colaboración musical con él. Kike Haaf. No cantaría con él. No haría una colaboración con él. Ah, ¿no harías una colaboración con Kike Haaf? No, y él está haciendo cosas como artista, ¿no? Como músico, de música. A mí me parece que iba a ser el negado, ¿no? No. No, no haría con él una colaboración artística. Pero el man puede cantar... Sí, 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 sí. Sí, no lo haría. Pero puede que tú te... Pero él hace un poquito de chiche también, un poquito moderno y todo. Ajá. No te ves montado ahí con Kike Haaf. No, tampoco. ¿Daniel Páez fit Kike Haaf? No. ¿O Kike Haaf fit Daniel Páez? No, creo que sí somos muy diferentes musicalmente, ¿no? Ya grabar un TikTok, alguna cosa, lo que sea, eso, obvio, puede funcionar. ¿Pero eres pano de Kike Haaf? No, no, eso decía que no lo conozco. Pero obviamente sé... El pano de mi pana, él es inversionista de aquí, no mentira. Por eso digo que cuando grabamos el disco... Pero igual toma, brother. Porque es como que también te dolió responder. Me dolió, sí, me dolió. Vamos a medias. Comparto el dolor contigo. Gracias. Mi método, además, porque debe ser mi trago. ¡Uf! Top 3 de las mejores voces, antes de que tomes, top 3 de las mejores voces del Ecuador. ¿Esta es otra pregunta? De una, pero eso es ya un juego rapidito. Ya terminamos la pregunta. Top 3 de las mejores voces del Ecuador. ¿Qué tú consideras? Rápido. Pamela, Cortés y Paulina Taballo. Ok, perfecto. Todo un poquito, perfecto. Top 3 de las peores voces del Ecuador. Rápido. ¿Tengo que seguir tomando? Claro, pues. Ya yo te acompaño, ya te acompaño. No digo para no responder la pregunta. Top 3 de las peores voces del Ecuador y ¿por qué? Es que no sé. Ya te puedo decir top 2, porque no sé. No sé los otros dos, Iván. Sí. No, no, no. Digo que no sé, no sé cómo hacer para, para, ¿cómo es? para no responder esa pregunta. Chupa. Bueno. En este hueco especial, súper divertido, súper picante y también muy musical, dedicándolas a las mamis y sabiendo un poquito más de Daniel Páez, señores y señores. Una de las mejores voces, talentazo, ecuatoriano. I love you to you, baby, for life. Atención, música maestro, cuando usted desee. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Para ti, madre ecuatoriana. Grita de nuevo su nombre si no te escucho. Y dile, carajo. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Guitarra. Eso. Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Levanta la copita, los ecuatorianos. Tú que recibes en tu madera mi llanto. Un saludo para New Jersey y Nueva York. Cogniticut. Cogniticut. Si no la vieras volver. Señoras y señores, I love you to you, baby, for life. Suscríbete, comparte este huequito loco especial para todos ustedes con Daniel Paez, artista quiteño, artista ecuatoriano para el mundo. Un lujo, mi hermano, tenerte aquí, divertirnos. Gracias, querido. Gracias por esa buena onda, por esa buena vibra. Espero que regreses a mi huequito. No te olvides de suscribirte y compartir este huequito, este canal para que más gente en todo el mundo, sobre todo los que nos sentimos 100% ecuatorianos, sigamos este contenido. Les queremos muchísimo. Palabritas, por favor, de despedida para todos sus fans, para todos sus seguidores. Daniel. Abrazos gigantes, gracias por acompañarnos. No se olviden de suscribirse. Yo soy Daniel Paez Music en todas las redes sociales. Así que corran a seguirnos. Va a haber más música, va a haber más canciones y sobre todo, más buena onda en redes sociales para todos ustedes siempre. Un beso enorme, gracias por recibirme aquí en este huequito que la hemos pasado genial, que han conocido muchísimo más de lo que debían de mí, pero... Todavía falta un poquito. La hemos pasado genial. Por favor, Kike, no la escribas, no va a ser un filtro en contigo. Señoras y señores, como ustedes, Daniel Paez, chau, 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 chau.